Radio TV punto MX presenta Hola que tal buenas noches gracias por acompañarnos pues ya estamos aquí de regreso en Vida México TV es el primer programa de la cuarta temporada y la verdad es que pues estamos muy contentos de que estén con nosotros y nos acompaña mi compañera Karina Serrano hola muy buenas noches muy bien Karina gracias por acompañarnos en esta nueva temporada como te sientes me siento muy contenta de poder estar aquí con ustedes y con toda la actitud para esta noche así es con toda la actitud y bueno tenemos un excelente invitado tenemos al doctor en derecho el doctor Roberto Orozco Martínez bienvenido doctor gracias muy buenas noches doctor pues este de que nos va a platicar hoy bueno ya así de que nos va a platicar pero la verdad es que pues es muy importante no sobre todo tener conocimientos de de este tipo de acceso no lo podemos llamar acceso sí claro todo lo relativo a la información así es tener conocimiento y sobre todo pues aquí tenemos una persona que tiene todos los conocimientos no referente a lo mismo pues bueno es a lo que me he dedicado en varios este años a ver todo lo que es el acceso y la protección de los datos muy bien doctor pues cuéntanos un poco sobre la ley de transparencia y acceso a la información si bueno esta esta ley se creó con el objeto de que el estado mexicano pudiera dar a conocer a la ciudadanía a los gobernados toda la información que maneja también se habla que es una especie de rendición de cuentas que todos los servidores públicos tenemos la obligación de dar a conocer a la sociedad entonces de acuerdo a lo que nos ha comentado cualquier ciudadano puede solicitar esta información si desde luego bueno es información pública de oficio en el cual lo que busca el estado mexicano es que cualquier persona que esté interesado en conocer en que se gasta los recursos que es lo que hace cada dependencia o que es lo que hace cada servidor público desde luego que puede solicitarla y tener acceso a esa información desde luego reservando información que pueda generar algún conflicto como es de seguridad nacional muy bien y pues también cuéntanos qué es la información pública la información pública es toda aquella que tiene derecho a conocer el ciudadano como puede ser ingresos cargos comisiones viajes en sí lo que se busca con ese tipo de información es dar una rendición de cuentas dar a conocer el dinero que se tiene por cada dependencia el presupuesto que tiene asignado cada dependencia en qué se está utilizando desde luego debe estar de acuerdo a las facultades de cada dependencia del derecho a la información que nos puede bueno lo que es el derecho a la información desde luego es todo lo que yo puedo como ciudadano puedo conocer puedo inclusive exigirle a la autoridad que me dé esa información como es permisos en cuestiones de obras como es lo relativo a compras pueden ser de vehículos como son los viajes qué es lo que gasto cuánto es lo que gasto dónde me hospedo etcétera todo lo que hace el gobierno federal con los recursos es sujeto a una solicitud de transparencia por parte de un ciudadano de acuerdo a lo que comenta usted cree que la población tiene idea hacia dónde va la ley de transparencia fíjese que ese es eso es un punto que desde luego el instituto que es el encargado de garantizar este derecho tanto el acceso a la información como la protección de de datos está buscando lo que lo que se busca es que esta ley permea o sea que se dé a conocer y que sepa el ciudadano que tiene el derecho de exigirle al servidor público que dé a conocer todo lo que está haciendo si se ha avanzado mucho desde luego esto es una un derecho que ya está como tal desde el año del 2002 y que se ha ido evolucionando ha sido progresivo sin embargo bueno si todavía falta que se dé a conocer qué es lo que se puede hacer por parte de los de los ciudadanos por eso el propio instituto de transparencia lo que hace es a través de comerciales a través después de trípticos de cursos de capacitaciones dar a conocer cómo se puede ejercitar este derecho muy bien y qué se tiene que hacer para obtener esta información pues bueno hay dos formas no la información pública de oficio que es la que está en los portales de internet y la que no es de oficio pero que a través de una solicitud de transparencia se puede obtener esto es el ciudadano puede ir a la dependencia que tiene la información a través de un formato puede que se lo proporciona la dependencia o un escrito libre puede presentar la solicitud y la autoridad estará obligada a darle esa esa información en dado caso de que no quede satisfecho con la respuesta que le está dando la dependencia puede acudir al instituto al inay para efectos de que se revise si efectivamente está cumpliendo lo con la norma en caso que no se esté cumpliendo se revoca esa respuesta para efectos de que se dé la información en los términos que debe ser y según ustedes que es un dato personal bueno el dato personal es toda aquella información que hace identificable a una persona como puede ser el nombre el nombre es un dato personal sin embargo aquí si hay que tener cuidado porque aun cuando es un dato personal cuando se habla de servidores públicos cuando se habla de autoridades no puede reservarse esa información desde luego que se debe dar a conocer y el dato personal por ejemplo el nombre hablando de sector privado debe de ser reservado entonces si es la la diferencia entre una persona que desempeña una función pública en el cual aun cuando es un dato personal se debe divulgar y una persona que no desempeña una función pública ahí si debe ser reservado el nombre ¿Hay algún tipo de información que no se pueda acceder? Si bueno todo lo relativo a seguridad nacional no puede darse a conocer o aquella información que sea reservada tenemos la clasificación de la información que es confidencial y la que es este reservada que tiene que ver con cualquier actividad que ponga en riesgo el desempeño del estado mexicano ¿Cómo? ¿Cuál? Si bueno hablando por ejemplo en cuestiones de seguridad nacional recientemente se resolvió que todo lo relativo a las rutas de vuelo a la altitud y demás que se tiene por parte de las aeronaves donde vuelan altos funcionarios de la federación debe de estar reservado por el riesgo que implica Muy bien y por ejemplo bueno vamos a hablar un poquito sobre todo nosotros ¿no? Yo como productora o cualquier proveedor de servicios en su momento ¿qué se tiene que ¿cómo se puede proteger para ahora sí que para que no tenga futuras demandas? de lo mismo ¿no? ya sea que es un servicio ¿cómo se puede proteger? Si bueno hablando en este aspecto desde luego ya estamos en el sector privado y el sector privado existe una ley que es la ley federal de protección de datos en protección de los particulares en donde se señala que el particular es el titular de los datos es decir es el propietario de sus datos y para que una persona le pueda dar tratamiento a ese a ese dato requiere que previamente el responsable que es la persona que va a recabar la información tenga un aviso de privacidad ¿no? donde le da a conocer que datos recaba las finalidades y para que los va a querer y desde luego se requiere el consentimiento dependiendo el tipo de dato que se maneje por parte del titular de los datos ok por ejemplo si yo no sé soy productora ¿no? y tengo el material en mi poder si alguno de mis empleados llega a no sé no sé pues a publicar alguno de los del material me puedo puedo tener un problema ahí el más que más que hablar de lo que es el material lo que la ley protege o lo que tutela es el dato personal como dato personal ya referíamos que puede ser el nombre pueden ser estados de salud pueden ser las huellas digitales como yo nada más porque publica su nombre ya si bueno la la obligación si bueno no quien genera la responsabilidad es la persona que está recabando el dato si por ejemplo un proveedor un responsable una empresa recaba nombre recaba teléfono recaba un domicilio recaba datos patrimoniales etcétera los puede recabar desde luego que los puede recabar pero que requiere antes de recabar esos datos poner el aviso de privacidad esta ley no es que prohíba poner o darlo a firmar poner a disposición si bueno se tiene que poner a disposición pero como si yo no me entero que lo tiene a disposición no bueno antes de recabar el dato tiene que darle a conocer es un documento donde le va a señalar qué dato recaba para que lo recaba que puede ejercitar sus derechos arco y en dado caso que puede este cancelarlos no la ley no es que prohíba el tratamiento de datos la ley lo permite lo único es que para que le pueda dar el tratamiento requiere un requisito previo y ese requisito previo es el aviso de privacidad ok pero por ejemplo doctor en este caso de que estamos en el domicilio y de repente hablan que no sé ciertas de telefonía o sea por no decir marcas ahí cómo podemos a dónde podemos acudir para que nos dejen de molestar y es que ya nos van a estar sobre todo porque como requieren o sea más que nada como de ellos pues esa información de dónde la saca no sé por qué me hablan si no me conocen y tan siquiera nunca he hablado con ellos ni yo les he dado mis datos si bueno aquí que hay dos formas en que se puede tratar de solucionar lo que usted me señala una que el particular vaya a la empresa de telefonía y ejercite sus derechos el derecho arco es el acceso a la rectificación cancelación y oposición de un derecho esto que implica la telefónica tendrá que informarle de dónde fue que obtuvo su dato no puede decir tengo los datos pero no sé de dónde tiene que haber una obtención lícita de ese ese dato y cómo se comprueba bueno lo que pasa es que al momento en que se hace la solicitud en este caso del acceso a la información que es el acceso al dato personal me tendrá que decir de dónde lo obtuvo y además me tendrá que documentar el dicho yo como instituto no nos podemos quedar con el dicho de una persona debe estar debidamente documentado si no está documentado desde luego que se puede sancionar y cuáles son las sanciones si bueno la 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 sanción son multas económicas dependiendo la la gravedad y el dato que se esté divulgando actualmente el instituto ha puesto multas a lo que son este bancos a lo que son este médicos en sí toda persona que maneje un dato personal que no cumpla con un aviso de privacidad o que no le dé el ejercicio de derechos arco será sancionado pero entonces pero como lo compruebo yo más bien o sea usted que pruebas me pide para que yo pueda poner una renuncia no bueno al momento nada más es una queja no derechos humanos que es es un escrito libre en donde si es por ejercicio de derechos arco tengo que ir con la responsable por ejemplo con la telefónica y solicitarle que me dé acceso a la información para que me diga qué datos tienen al momento en que yo ya veo qué datos tiene de mí si yo quiero saber cómo los obtuvo entonces si tengo que acudir a lo que es el instituto y el instituto verificará cómo fue que obtuvo estos datos los datos tiene tiene que estar debidamente documentado puede ser a través de una solicitud que yo requiera el dato que puede ser el teléfono que puede ser un correo electrónico que puede ser el nombre pero esa esa información debe quedar debidamente documentado eso me lo debe proporcionar la responsable que es la telefónica en dado caso que la telefónica no quiera darme la información entonces a través del instituto es que se puede llevar a cabo un procedimiento de investigación para determinar si el tratamiento y la obtención de esos datos fue lícita o no ok bueno pues nos quedó claro verdad o sea cómo podemos hacerle al parecer pues no es tanto como derechos humanos no que nada más les mandan que les ponen de hecho sí una queja aquí se puede denunciar sí bueno aquí se aquí se denuncia a la empresa que se denomina la responsable por un mal tratamiento de datos se inicia un procedimiento es un procedimiento de investigación o un procedimiento de protección de derechos para que se determine si efectivamente está cumpliendo con la normatividad o no hay una serie de principios que debe de cumplirse para dar un debido tratamiento a los datos personales de cada uno de los titulares muy bien pues muchísimas gracias doctor gracias por acompañarnos no al contrario usted muchas gracias nos vamos a un pequeño mensaje y regresamos y y Gracias por ver el video. 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 ¿Vibra? ¿Saben? No por el conocimiento, no porque... ¿Y qué pasa con los que eligen amigos con mala actitud, no? Bueno, porque entre ellos se atrae, ¿no? O sea, es como su espejo. Es como su espejo, claro. Si a alguien le gusta... Si tú quieres aprender a jugar fútbol, vas a reunirte con los futbolistas, ¿no? Pero en esta fórmula que les voy a compartir es... Ya tienen la pluma y el papel, ahí les va. Es C. Cuéntanos. C. C. C de casa más H por A. ¿Quieren saber qué es la C? La C es conocimiento. Es muy importante el conocimiento. Para todo es importante. Para llegar a este trabajo, pues tuvimos que tomar el coche y tienes que conocer la ciudad. Tuvimos que estudiar. Tuviste que estudiar. Para estar frente a un micrófono tuviste que estudiar. ¿Qué es la H? La habilidad, ¿no? La habilidad. ¿Tú te imaginas a Messi sin tener la habilidad para jugar al fútbol? No. ¿Te lo imaginas? Pues no sería quien es, ¿no? Pero ¿sabes cuál es lo importante de esta fórmula? Viene el último ingrediente, que es la A. ¿Cuál crees que sea? El amor. La actitud. La actitud. Es la actitud. Definitivamente. ¡Ché, en error! Es la actitud. Es decir, la C suma, la H suma, pero la A multiplica y te das cuenta que si tú tienes una actitud positiva... Se contagia. Se contagia. Se multiplica. Y tú me vas a decir, oye, Jonathan, pues sí está muy padre, pero ¿cómo le hago para estar con una actitud positiva? Algo muy importante, Jonathan, en esto, que fíjate que dependiendo cómo vivimos, nos va en la vida. Si tú, una vez iba con una sobrina, y este, pues yo no, manejaba, y de repente en el peri se para un camión y nos da el pase. Y se voltea mi sobrina, pues ya como de 13 años, ¿no? Y me dice, tía. Y le digo, ¿qué pasó? O sea, nos dio el pase. Y es un camión. Dice, déjelo, ha de ser su primer día de chofer. Porque ya ves que los de los camiones siempre tienen muy mala actitud. El entorno condiciona. Entonces, tiene que ver con el contexto. Qué buena actitud, ¿no? El entorno condiciona. El entorno condiciona. Y me acabas de recordar una anécdota con... Yo iba en el coche, ¿no? Yo iba en el coche, tránsito, saliendo de la oficina, tránsito pesado. Yo venía de malas, no había cenado y estaba detenido. De momento escucho música. Y la mujer que estaba al lado, que era el coche de al lado, iba... Te puedo apostar que ella venía también de la oficina. Estaba en el mismo tránsito que yo, pero ¿qué crees? Ella traía una actitud completamente distinta. En ese momento me refrescó la fórmula que les acabo de compartir para decir, todo está en la actitud. Definitivamente todo está en la actitud. Y entonces, ¿cómo mantienes una actitud positiva? Y hay dos cosas bien sencillas para mantenerla. Una es la gratitud. Verle lo positivo a las cosas y agradecer por lo positivo, ¿no? ¿Cuál fue? Regreso al ejemplo de la mujer en el coche. Aunque te comento algo. A veces también la profesión ayuda. Decía un maestro que tuve de actuación, que a veces nosotros los actores, los artistas como nos llaman, somos como que vamos en el auto y pues vamos hasta ensayando, ¿no? Hasta ensayando el programa. Y la gente, está loco. O el cantante pues viene ensayando o y así, ¿no? Viene canticante. Y vienes tú así, súper emocionante. Bueno, esto está loco. Entonces también tiene que ver a veces un poco la profesión, ¿eh? O sea, no debería de ser. ¿Estás de acuerdo? Claro, pero también, o sea, nosotros como que somos más relajados, o ¿cómo se le puede decir? La actitud es lo que te caracteriza. Seas abogado, seas ingeniero, tu grupo de amigos te considera tu amigo. Pero ahí lo dijiste, ahí lo comentaste. Yo no voy a salir de un juzgado, sobre todo de una demanda penal, que me acaban de cantando. O sea, salgo con una actitud así como que me ganó. Imagínate si me ganaron el caso. Definitivamente la vida tiene tragedias. Bueno, a lo mejor sí perdí, ¿no? Si gané, pues a lo mejor sí ya un poquito más. Y la vida tiene tragedias. Si te das cuenta, la vida tiene tragedias, ¿no? O sea, nadie quiere que su mamá se enferme. No. Nadie quiere que la mascota le pase algo. La vida tiene tragedias, pero hay maneras de afrontarlas. Claro. Y ese es un hecho. ¿Cómo la inicias? ¿Cómo la afrontas de mejor manera? Hay que aprender de todo eso. Y tú, claro. Si te pones a valorar, y es esta cuestión de agradecer, te das cuenta que no todo es tan malo. No todo es malo, ¿no? Y hay personas que de verdad no tenemos crisis, ¿no? Y cuando no tienes crisis, haces un pancho porque no te tocó el iPhone 5, ¿no? Dices, ¡ay, no! Ese no es problema. Claro. Sin embargo, como no tienes problemas en serio, del problema minúsculo, haces uno mayúsculo. Así es. Y ahí está la actitud. Esa es la actitud. Pues, Jonathan, antes que nada, perdón, ciérranos un poquito y, o sea, ahora sí dinos qué tenemos que hacer para vivir con actitud. Para vivir con actitud, tienes que ser agradecido con lo que tienes, definitivamente. Y esto no está ligado a la religión, ¿me explico? Todo es la mente, ¿no? Todo es la mente. Todo lo que nos pasa. Agradece lo que tienes. O sea, normalmente te despiertas y no agradeces que estás vivo. Si no nos damos un tiempo para eso. Que estás respirando, no te das un tiempo. Y eso te va a dar, te va a dar energía, te lo puedo garantizar. Que tienes algo que comer, eso te lo va a garantizar y te vas a dar cuenta que no todo es malo, ¿no? Muy bien. Y la otra es tener ilusiones. Si uno tiene ilusiones, tienes ese motor para moverte el día a día. Así es. Yo tengo la ilusión de llegar a mi casa y ver al hijo. Y entonces el tránsito ya se vuelve parte. Ya nada más quiero llegar a ver a mi hija. Entonces la actitud se relaciona directamente con las emociones. Totalmente. Totalmente. Ok, Jonathan, pues muchísimas gracias por traernos esta hora. Así que sobre la actú, estuvo muy interesante. Nos vamos a un pequeño corte. Y regresamos. ¡Vámonos! ¡Con buena actitud! ¡Venga! ¡Con buena actitud! ¡Con buena actitud! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos de regreso y hubo cambio de vestuario porque está con nosotros el gran coordinador de modas, Leonardo Franco. Bienvenido y padrino del programa por ser nueva temporada. Estoy, mira, fascinado porque el tema de hoy es increíble y gracias, de verdad, me siento súper agradecido. Ya son varios programas y mis seguidores que son mis alumnos en modelaje, las personas con las que yo he trabajado durante 29 años de carrera profesional con las marcas que todo mundo... En las redes sociales ya nada más colocan Leonardo Franco Moda y sale aquí. Entonces hoy me puse el numerito, un saco totalmente vintage, sí, con todas las tonalidades y le pedí a Patricia que es la música disco de los años 70's. ¿Cómo ves? Muy bien, muy bien, Leonardo, encantado de tenerte y pues bueno, a ver rápido nos... Vamos a ver el corte de... Corte rápido aquí, Leonardo. Nunca, nunca he sido padrino, eh, nunca he sido padrino. ¿Cómo ves, amigo? Venga, para acá, rápido cortarlo. A ver, ¿verdad? Aquí, en esta cámara. Aquí, mira, aquí. ¿Ata aquí? Ahí. Ahí va, muchísima suerte y que todo siga con muchísimas gracias. Mucho éxito. Bravo, muy bien. ¡Qué hermoso! Las tijeras del fashion, ¿cómo ves? Sí, súper fashion. Mira, eh, 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 uh, chaquiras por todos lados. Y de hecho me puse chaquiras como me decía, mira. Sí, te ves hermosa, amiga. Y no te conocía, qué hermoso, ¿una morena mexicana? Sí. Guapísima, qué bueno. Muchas gracias. Y altísima, ya vi. Es modelo, ella es modelo. Ah, ella es modelo. A ver, cuéntame un poquito el modelaje. Pues apenas comienzo a modelar un poco, ahorita lo tuve que dejar cierto tiempo, Porque también soy maestra De secundaria, de biología Ay que bonito, verdad que ser maestro Yo tengo 29 años de carrera Profesional siendo instructor de modelos Conmigo he estudiado Muchísima gente Michelle Salas, ha estado conmigo También Isabel Mado Nuestro super Alejandro Maldonado y muchos actores Y muchas de mis alumnas están en Asia, están en Nueva York, están en París De donde traigo esta boina Es algo gratificante Que hermoso, verdad Saliendo de la antena Así es Viene el tema Y vamos a ver A ver que nos trae Al aire, venga Esto que fue una super Película y el tema es Música de los años 70's, lo que estamos Viendo ahorita fue en Nueva York Maravillosamente Y esto marcó una tendencia Sabes que fue Sobreviviré Sobreviviré Que sobreviviré Es empezar una nueva vida Tener una actitud Vi que estaban hablando de la actitud ¿No? Pero la actitud Sabes que Pati No se La actitud No se le da a cualquiera ¿Me entiendes? Porque esa actitud Hace cuenta que es Cuando vas caminando Mira aquí Desde la forma de caminar Tú me decías Desde donde caminas Claro Mucha actitud para caminar Sí La seguridad Muchas veces la estatura Y el cuerpo Hace cuenta que la gente Piensa que no impone Pero tú en la calle Tienes que llevar Por ejemplo Aquí estamos en las calles De Nueva York Maravilloso Con todo esto Y nuestro John Acaba de hacer Fíjate Un Un homenaje A los Pigees En este año 2017 Donde se juntaron Todas estas celebridades Barry White Donna Summer Que ya no está Ahorita También es parte Mira Esos vestidos El caminar Hermosos ¿Qué tal el caminar De la chica? Y lo sexy De nuestro John Que aguanta Que es Espectacular Claro Mira Si te mueves De esa forma ¿Quién no te va a seguir? ¿Qué opinas? Hablando de actitud ¿Crees que La actitud femenina Se ha perdido actualmente? Fíjate que Tener actitud femenina Se nota muchísimo Y mira Aquí Por ejemplo En esta época El cuerpazo Ahorita Se impone muchísimo Faga Fawcett Que yo es una de las mujeres Que he admirado Durante toda Toda mi vida Me encantaba Y entonces Cuando Tú tienes esto Que llamamos Estilo Y clase Te puedes colocar Una Mascada ¿Sí? Sin tener una marca Y te ves hermosa Todo el tiempo No Pues sí Así es O sea Ahora sí que Eso es La actitud ¿No? O sea Con una mascarita Ya cambié Te vuelves grandiosa Te vuelves espectacular Así es Entonces ¿Cuál es la tendencia Que marcó en sí La época de los 70? Mira La época de los 70 Son los colores Vamos a seguir viendo Te extraje otro video Maravilloso Y aquí vamos a ver Lo que son Todo lo que le llamábamos El bling bling Que eso se cuenta Todo lo que es metálico Se usaron muchísimo Los afro El pelo afro Se usó muchísimo Y estábamos viendo Todo lo que eran Por ejemplo Estos pantalones Que son de tiro bajo Que los usaron mucho Pero en aquella época También este Donna Summer Que era Barbarous Waysen Que era Chris Jones Sí Todo esto Marcó muchísimo La tendencia Y aquí en México ¿De qué manera Tuvo ese impacto? Pues fíjate Que aquí en México Ya ves que siempre Nos llega la tendencia Ahora ya nos llega La tendencia Un poquito más Pero hubo un lugar Que se llamó Estudio 54 Este lugar de Estudio 54 Tuvo toda una época Empezó desde Un teatro de ópera En Manhattan En Nueva York Y fue 54 Por la avenida Donde estaba Que lo colocaron Tuvo toda una época Después vino Se volvió A un estudio de radio Y al final Estudio 54 Se vuelve La mejor El mejor antro De Nueva York Es donde ponían Las bolitas Esas no Los espejos Que decías Y todo eso Es que la época Y se vestían ¿Cómo se vestían? ¿Dónde entra la Shakira? ¿Dónde entra? Pues más que Shakira Es la lentejuela Perdón La lentejuela Es el momento De brillar Teníamos esta bola De espejos Que es muy común Estudios en los antros Que escogía a la gente Para entrar Y era más difícil Antes ¿Sabes qué? Shere se quedó afuera De Estudio 54 Fran Sinatra Se quedó afuera En este Estudio 54 Llegaron muchísimas celebridades Bailó John Travolta ¿Me entiendes? Se volvió verdaderamente una disco espectacular En México Recuerdo que hicimos un programa Bueno, no hicimos Yo todavía no me dedicaba al mundo del espectáculo Ni la moda, ¿verdad? Eras un bebito No, estaba yo en Tabasco En Tabasco Pero sabes que Aquí había un programa Que se llamaba Fiebre de sábado por la noche ¿Y qué colores usaban en ese tiempo? Pues eran colores fuertes ¿Cómo? Colores como muy vivos El plateado, el dorado Ah, ya Los colores dorados Sí, mucho metálico Metálico Por ejemplo, el rojo, metálico Todo metálico, padre Entonces estaba Los pantalones, ¿te acuerdas que usaban así? Bien padre Genial Salieron hace poco, ¿no? Sí, de hecho se están regresando todas estas pantalones a la actualidad Y están padres Pues la sorpresa y por qué hablamos hoy de este tema Porque les quiero invitar a todos los que nos están viendo Los quiero invitar para este 30 de junio En un lugar maravilloso que está al sur Vamos a hacer un desfile de modas Con tendencia Con tendencia Muy retro Y va a estar increíble Porque sabes que van a venir varias generaciones de espectáculos Están invitadísimas Vamos a ver Vamos a ver Y es el DJ Siempre andamos juntando Un DJ que viene Que es Luis Ortega Que es reconocido Y Pedro Moctezuma organiza esto ¿Y cómo nos tenemos que vestir, Leonardo? Muy 70 Si tú ya tienes la blusa Te falta, si quieres, un bikini ¿Por qué no? ¿Bikini? No O sea Es que No, pues es que No, ¿por qué? Ahorita está haciendo un calor en México Y mira, yo nada más porque estoy hablando de este tema Pero si no, amiga Vendría con muchas lentejuelas Sí, sí, sí Entendemos que tú siempre vienes muy ad hoc A la época que hablas Y eso está increíble Increíble Fíjate que un día estaba yo en el norte del país Y entonces yo uso mucho botas, ¿no? Siempre traigo mis botas y mis boinas Y me comentaron, Leonardo, no, no tienes calor Ajá Y sabes que yo dije, sí, pero ¡Pik! Me aguanto porque si escogí la moda Entonces tengo que El estilo ante todo No, tengo Y mira, vendo moda Me dedico a la moda Entonces cuando tú haces esto Imagínate, tienes que inspirar, ¿no? Claro A tus amigos Al medio Estoy muy contento Es una forma de vida Sí, y estoy muy contento Porque empieza tu temporada Y empieza la temporada de los Fancy Show Leonardo, pues platícanos un poquito De tus cursos que das ¿Dónde los das? Mira, estos cursos son personalizados Y duran una semana Son dos horas diario Y en estos cursos vemos todo lo que es una postura correcta Al caminar Vemos lo que es una proyección de escenario Vemos también lo que es actitud social En la actitud social ¿Es como etiqueta de antes? No, no, no Fíjate que no me Yo no me ¿Identificas con eso? No me identifico como hablando de tenedores a mí Es que antes Bueno, yo a los 14 años estudié con Margarito Farga Ah, claro Súper famosa Yo también está Iván Montero Estuvimos en el mismo Ah, ok Bueno, ella ya está más grande Sí Pero pues ella daba cursos Sí Me tocó a mí como muchas chavas Entonces daba gran etiqueta Y sí nos enseñaba desde cómo sentarnos Desde todo Y como dices tú Desde los cubiertos Los cubiertos Los tenedores Pues no sé Bueno, antes así nos enseñaban para hacer modelos Yo en actitud social lo que les enseño es, por ejemplo Subir, bajar escaleras Sentarte correctamente Que hay muchas posiciones Y doy clase de pose fotográfica Ahora tenemos en todos los eventos Algo que se llama Ya sabes, la red carpet La red carpet que está de moda Atrás te colocan todos los Pues si es un desfile de modas Todo lo que es el background Entonces Tienes que posar Algo experta en eso No, y sabes que hay celebridades Hay celebridades, Patty Que no saben cómo agarrar Esos 50 50 Fotógrafos Fotógrafos Y gente que está ahí Que te dice Patty, Patty Entonces tú volteas Y qué hago Sí Claro, amiga 29 años ya de carrera Ya me haces Y ahí estoy Pero no sabes cómo colocarte Aunque fíjate que ahora Los fotógrafos de ahora Me ha pasado Porque pues ya ves que Muy seguido Hay sombras rojas Te van diciendo Te dicen Este, Patty Acá Sonríe No, para acá No, para acá Entonces te van como Ellos mismos moviendo Pero si los escuchas Porque hablan En México Hablamos todos A la misma vez Te gritan Para acá, para acá Y ya Pero vas pasando Obvio, ¿no? Entonces Yo la verdad No soy así como Tengo que tomar Un curso contigo todavía Ay, amiga Pero sabes ¿Sabes qué es lo bonito De este medio? Claro Bueno, que te va dando La experiencia Sí, la experiencia Te va dando La experiencia Y seguridad Seguridad sobre todo Sí Yo estoy feliz Porque en esta nueva temporada ¿Sabes qué? Veo una luz Tan bonita Maravillosa Tan brillante Sí, así es Y sabes que es una luz Que me acompaña siempre Y si creo Muchas veces dicen Es que si estás en la moda No debes creer en algo Superior, maravilloso Y yo Yo sí creo, amiga Creo en algo muy bonito Y gracias por invitarme Y qué divino Que hoy hablamos De lo que es esta luz Muy bonita Y de conocer Los años 70 Ok Pues sí, Leonardo Y pues Síguenos platicando un poco Sobre Sobre ese tipo de moda Sobre todo De los colores Que nos dices Que Por ejemplo ¿Ha habido alguna De tus personalidades Que le das clases? Porque bueno Tienes muchas personalidades Y ya ni me acuerdo Amiga ¿Te han pedido algún estilo? Por ejemplo Que llegue No sé Este X No sé ¿Alguna actriz? Alguna actriz Alguna conductora Por ejemplo Isabel Mado O algo así Que te digo Me quiero parecer a Marley Mordo Te dijo ¿Verdad? Algo así Un diseño especial Algo así ¿Se viste? Pues mira Para parecerte a Marley Mordo Mi niña Son 15 cirugías Así Si vemos la biografía De todas estas mujeres María Calas Marley Morrow Todas que son ¿Tenía tantas cirugías? Sí No sabía Sí Marley Morrow Yo no se vencía natural No No Tiene 15 cirugías Si ya no eres divina Entonces tengo que empezar Amiga Si ya no eres divina Si ya no eres divina Con 15 cirugías Mi amor Yo conozco gente Que he visto Pero cambia mucho ¿No Leonardo? Pero ¿Sabes qué Pati? He visto gente Que ya tiene creo Como 70 años Amiga He estado enfrente De estas personas Ninguna arruga ¿En serio? Tienes que dejar también Que tu cuerpo Se sienta ¿No? Sí Es como el Botox Que ya de repente No se nota Yo amiga No digo la edad Porque ya Algunos ya la saben Bueno Hay muchas actrices Sobre todo en Hollywood Que no pueden usar Botox Porque no se los permiten Ya ves que no pueden Expresarse bien Y eso Y hay muchísimas Que dices Es que lo acabo de ver Camerón Díaz Sí, claro No ahorita ya la ves Y ya es como de 70 años No sé Siento que envejeció demasiado ¿No? ¿O cómo ves? Sabes que Fíjate que hay que tener Muchísimo cuidado En casita Y muchas veces Si nos exponemos Al sol Y sabes Les doy un secreto Allá en casa Tomar mucha agua El agua es una bendición Y tomarla Sabes que Fíjate que incluso Algunos problemas Enfermedades Lo recomiendan muchísimo Los doctores Porque el agua Te hidrata muchísimo Claro Para todo te funciona El agua Te funciona muchísimo De hecho hasta para bajar de peso Muchísimo La natural No le tienes que poner nada Al agua Y si no tienes agüita natural Amiguita Pues Hay que hervirla ¿No? A mí me pasa No, no Pero ahí va Ahí va con el agua Yo que soy Y ahorita me he vuelto Esparta en aguas ¿No les pasa que Dependiendo de la marca Te sabe el agua? Sí O sea a mí ya ¿Qué marca? Ya están Nada más cierran los ojos Digo Esta es tal marca Por la cantidad de sodio Me imagino No te sabe Hasta el agua Te sabe diferente En serio Perdón que me ría tanto No, es en serio Pero es que estamos hablando Estamos hablando de los antros Y música 70 Amiga Y nos vamos al agua No Y en aquel tiempo Sabes que te daban No había Te daban una bebidita A gusto Pero no existía Tanto el agua Como ahora Ah ok Y no existía tantas marcas Exacto Y que tomaban Agua normal Pues tomaban Agua natural Agua de la llave Ay Dios No como crees Si estabas en Estudio 54 Mancata Este al lado Tenías a Don Asome Tenías a Libia Newton John Y John Travolta Bailándote amiga Pues como que iban a tomar Agua de la llave No sabíamos Importada de los Alpes suizos ¿Verdad? Que divino A lo mejor sí Pero eso no sale en la biografía En los años 70 Eso que me comentas La verdad es que No me imaginé yo Así de que Me dices que Por ejemplo Las modelos Sí No sé La que tú quieras O sea La mayoría tiene Tantas cirugías O no No todos Te digo una cosita Es que si Hay países Hay países Donde de verdad Y te lo digo Como coordinador de modas Trabajo con 15 agencias de modelos En este país Y me toca ver Para ti Este De colombianas Venezolanas No bueno Es también De brasileñas Del país que son Mexicanas Y creo que se vuelve Educacional ¿No? Respetar tu estructura Y tu personalidad Así es Eso como Fíjate Yo creo que si te Creo que si te Destacas Cuando tienes Una originalidad ¿No? Así es Se te ve cuando eres original Pero cuando ya se ven bolas Por todos lados Cosas duras Pues no La verdad Acabo de tener Casting O sea Voy Esta temporada También yo empiezo A hacer unos fashion show ¿Sí? Y acabo de tener Un casting Este martes pasado Me llegaron Me llegaron 50 modelos Hay algo que se llama Estilo y clase ¿Estás de acuerdo? Y ahí no entra Hay que perderlo No Y ahí no entra No, no, no Hay muchos chicos Que si se van por ese momento Cada quien se gustó ¿No? Pero la verdad es que El estilo El estilo y la clase No sé Yo creo que si se nota Muchísimo Muchísimo Y yo pienso Por ejemplo Yo Siempre Dice mi hermana Que siempre estoy Platicando de De yo ¿No? Y les digo ¿Por qué? Porque han sido 30 años De vivir esta experiencia Con diseñadores Por ejemplo Luis Verdad Que viste a Madonna A Madonna ¿Sabes qué? Tiene que haber Una talla exacta De cadera ¿Sí? Así es Rafaela Curiel Que la trajo La embajada de Italia ¿Sabes qué? Fue todo lo contrario Amiga Le tenía yo 10 15 mujeres Espiritiflauticas Y que se levanta Y me dice Obviamente en italiano Leonardo Nadie me funciona Ya te imaginarás Todas esas mujeres Divinas ¿Sabes qué quería ella? Traía la colección De Frida Kahlo Pero tenía busto La colección Busto en el sentido Tenía curvas Cubilíneas Ah sí Tenía sus caderas Y no sabes qué bonito Lo pueden ver En mi canal de YouTube Es Leonardo Franco Rafaela Curiel Y las mujeres Se veían hermosas Se veían hermosas La verdad Muy bien Que ustedes Las mexicanas Amigas Tienen bonitas curvas Naturales Pues que le piden A Marilyn Monroe Nada más Que no sea Esta mujer Así china De los años ¿Cómo se llama? Ay no sé Se me fue Esta Ay ¿Cómo se llama? No Una que es Linda Ah no Sí No por favor Hay algo que se llama Estética y estilo Así es Leonardo Pues muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias por estar en el programa Fue todo un placer No Qué divino Es que A ver Déjame ver Esto amiga Nos despedimos Y nos vemos En el próximo programa Despídense Bye Besos Bye Subtitulado